Siguiente es decirle que a causa de esta, desde que llegamos a los suscriptores, vamos a regalar boletos para el concierto de RBD en la Ciudad de México, así que no olviden seguirnos y estar atentos para el sorteo que va a ser en unas semanitas, unos meses y bueno, esperemos que les guste. En esta ocasión, nuestro primer invitado es un amigo, un amigo que bueno, fue al Pal Norte, nos va a describir su experiencia en uno de los festivales más importantes de México actualmente y bueno, amigo David, bienvenido amigo. Qué onda hermano, muchas gracias también por la invitación y digo, los había escuchado en algún momento y qué chido que les esté yendo también y esos regalos que les van a dar a la gente con los boletos de RBD, lo bueno es que no son para mí porque no me gusta, pero que ellos lo disfruten. Están caritos, güey. Bueno, básicamente amigo, quería preguntarte, tú fuiste a la edición de este año del Pal Norte, güey. Sí. Primero me gustaría que habláramos un poquito sobre qué es viajar como persona o residente de la Ciudad de México hacia Monterrey precisamente para el evento, cuánto te costó, qué cosa, en general cuánto te gastaste y cuál fue tu experiencia al llegar nada más, si me puedes explicar un poquito de eso. Ok, pues la verdad es que ya tenía muchas ganas de ir a un concierto así y por el cartel antes de que estuvieran los 21 Pilots, se me hacía atractivo, no era como el mega evento al cual yo quisiera ir por cuestión de personas que se iban a presentar, pero al momento de que cambiaron los 21 Pilots yo estoy totalmente en éxtasis. Y como que la experiencia como tal para poder llegar allá, pues es un poquito complicado debido a que las fechas ya están muy saturadas y obviamente todos se terminan aprovechando de ello, tanto hoteles, vuelos y todo lo que incluya como ahora sí que el ir al evento. Afortunadamente, digo, en cuestión ya de precios en ese sentido, el hotel como iba con más personas, me salió en 3 mil pesos para mí. ¿Con cuántas personas ibas? Iba con otras siete personas, siete más, más mil que éramos ocho. Bueno, compartíamos dos habitaciones cuádruples, entonces cuatro y cuatro ahí en cada habitación y por ello nos salió por, nos quedamos de jueves al lunes, fueron 3 mil pesos por persona. Ok. Es decir, la habitación de 12 mil pesos y la verdad es que muy buen precio, pero también porque tenía una de mis amigas, tenía una promoción ahí, no sé si por trabajo o cómo estaba la situación ahí con su tarjeta de crédito, pero pues fue lo que nos terminó ayudando para el precio. Lo estuvimos como que sondeando en ese momento y los precios por habitación, por la estadía, ayer en Monterrey era de 8 mil pesos por persona, 10 mil, 12 mil, dependiendo también el lugar. Y en el hotel en el que llegamos, o sea, si la promoción que nosotros teníamos era casi de 6 mil, 7 mil pesos por persona. ¿El hotel estaba cerca del evento? O sea, ¿estaba en el centro? Como a unos 12 minutos, literalmente teníamos el aeropuerto a 15 minutos y al evento 12, 15 minutos igual. O sea, en un lugar céntrico, no el mejor lugar de Monterrey, pero también, o sea, por la distribución que estaba para llegar al fundidora, la verdad es que estaba bastante bien. ¿Y cuánto, o sea, el hotel te incluía comidas o nada más? No, era únicamente la estancia, te digo, eran dos camas, creo que era queen size para dos personas y así era como estábamos. Ok. Pues, o sea, si vas solo, sí es un gasto fuerte. Si vas solo, sí, sí es caro. La verdad es que no sé cuánto estaba la habitación sencilla, pero aproximadamente, no sé, ponle tú que con la promoción nos hubiera salido en unos 4 mil, 5 mil pesos. ¿Y el vuelo cuánto salió, güey? Nos costó, ahí hubo un tema bien raro y bien extraño, lo compramos literalmente a dos semanas antes de que nos fuéramos para allá. Todo lo teníamos planeado para irnos en coche y en coche de la Ciudad de México para Monterrey son nueve horas aproximadamente. Ok. Entonces, no se nos hacía tan mal la idea, pues al pensar que pues nueve horas no está poco tan, tanto tiempo dentro de un coche y la carretera y te puedes ir como chileando con tus amigos, pero llegamos a encontrar una promoción y nos salió en 5 mil 300 pesos el vuelo. 5 mil 300 pesos. Redondo, sí. Saliendo, eso sí, a horas muy extremas, es decir, nos fuimos a las, la ida la verdad es que estuvo bastante bien, nos fuimos a las 8 y media, llegamos ahí a las 9 y media y el regreso sí tuvo que ser a las 6, salir de Monterrey para llegar aquí a las 7 y media, 8. Y de ahí, obviamente, hacer tu vida normal, güey, o sea, sí es un, o sea, es festival, pero llegando a trabajar. Es un festival, es únicamente pensar en ello y como tal, como llegamos nosotros el día jueves, estuvimos para visitar la ciudad, fuimos al Estadio de Monterrey y la verdad es que bastante padre, la ciudad es bonita, son distancias muy largas para poder recorrerlas, pero sí, ya de viernes a domingo no tienes tiempo para otra cosa más que levantarte, prepararte, irte al festival y estar de 2 de la tarde, 3 que abren las puertas hasta las 2 de la mañana. Es lo que te iba a preguntar, güey, qué tan, qué tan preparada o optimizada está la ciudad, güey, para recibir un, un festival de esa magnitud, güey. Mucho mejor que acá. Sí. Por cuestiones, yo creo que más también que no es tantísima gente como hay aquí en la Ciudad de México y que los controles y los accesos son un buen, tienen creo que aproximadamente unos 8 o 9 accesos. Entonces, aparte de que el parque fundidor es enorme, nunca llegas a, pues sí, como que interceder, interceder como entre puntos iguales, ¿no? Aquí en el, no sé, en el Foro Sol tienes la puerta 5, 6, 7 y 8 continuas y todas esas te hacen una sola para que todos entren por las 6 y se devuelve un cuello de botella enorme. Entonces, allá la verdad es que todas funcionaban, todos los controles de acceso estaban bastante bien y, o sea, para el Uber en ningún momento se le llegó a complicar el dejarnos en algún punto, como aquí que te dicen, oye, te dejo a un kilómetro y tienes que caminarle. Sí, he escuchado mucho pedo del tema de los Uber, en referencia, cuando te van a dejar, pues ya muchos ni te agarran el viaje, pero cuando te van a recoger es el desmadre más grande del mundo. O sea, básicamente tienes que perder la presentación principal, parte de la presentación principal te la tienes que perder para poder agarrar un Uber. Sí, sí, sí. La verdad es que estaba, a mí se me hizo muy caro, el Uber nos cobraba 300 pesos de ida y 300 pesos de regreso aproximadamente. Y también, pues obviamente, ahí es como te vayas, pues desenvolviendo con la gente. Nosotros ya contratamos directamente a una persona que nos llevaba y nos regresaba del festival y encontramos como una salida en la cual, pues era una salida rápida, no nos tardábamos nada, todavía hasta pasábamos a cenar ahí unos coches con todos los compas. Y después de ahí caminábamos aproximadamente, no sé, por mucho 10 minutos, llegábamos a una gas y esa misma recta nos sacaba para el camino del hotel. Y la verdad es que bastante bien, te digo, mucho mejor que acá que sales del Foro Sol y sabes que la caminata es mínimo para llegar al Palacio de los Deportes. Y de ahí aviéntate otros 20, 30 minutos en lo que agarras un coche o en lo que lo identificas o en lo que también tiene las rutas de acceso para, ya sea viaducto, no sé, todas las que tengamos de este lado, ¿no? Pero en eso sí, cuestión de distribución, a mí se me hace que está más planeado o no sé si también sea, va muchísima gente, pero no sé si también sea que está más controlado y que el metro llega también a ciertos puntos específicos y que la gente como que sí distribuye bien su tiempo para poder llegar. Y como, o sea, es la primera vez que vas a un Pal Norte, o sea, sales, la primera vez que sales de la ciudad para ir a un festival. Todo completamente, sí, llegué a ir a León por el Festival del Globo, pero como tal fueron dos cantantes y no, o sea, un festival así grande de tres días en los cuales tengas que invertirle aproximadamente más de 10 horas para poder estar ahí y disfrutarlo, sí. Sí, o sea, es la primera vez y a lo que me refiero es, ¿cómo fue tu experiencia el primer día, güey? O sea, cuando llegas y todavía no sabes ni qué carajo está pasando, güey, ¿cómo fue tu experiencia, güey? La verdad es que muy buena. Igual por lo mismo, nosotros decidimos, conozco también como la parte de cómo se maneja un Uber y nos dejó un poquito lejos del lugar porque no conocíamos también como cuál era el acceso más rápido. Y la llegada, la verdad es que nos cruzamos con un par de puentes y todo ello fue un poquito más complicado de lo que ya cuando identificamos, pero la verdad es que al acceso todo bastante bien. O sea, los lectores de boletos muy bien, las personas que te revisan, es raro, no desconfían tanto de la gente como aquí en la ciudad, ¿sabes? Íbamos entrando y nosotros estamos acostumbrados a llevar cangureras y todo ello y es como que aquí te revisan absolutamente todo. Acá la verdad es que el revisarte era muy superficial, no te llegabas a sentir como incómodo por esas veces en las cuales ya estás aquí y literalmente te meten mano hasta donde no. Entonces allá la verdad es que bastante bien y te sientes como que muy seguro y todo es bastante bueno. Tenías como la parte para poder llegar por tu vaso, que eran vasos específicos del festival, para evitar como estos residuos y todo ello. Y todo bastante bien, o sea, funcionaba muy muy bien. Las personas veían que también tenían el City Banamex Plus, que era su boleto. Pues también recibían su pulsera muy fácil, o sea, como que aunque era mucha gente, todo se distribuía bastante bien.